Es la noticia dramática del día una de las tantas. Encontraron la muerte en un yate, un domingo de sol espléndido, en uno de los ríos que más afluencia tienen los que están navegando por el delta del Paraná. Allí con este tema, Laura Amayoki, ya con el traslado de cuerpos. Laura. Ya el momento final, Karin, aquí en este puesto de vigilancia del canal de San Fernando, esta unidad móvil de traslado que ves es la parte delantera de la morguera, precisamente también perteneciente a la prefectura naval argentina, donde sí se retiran lamentablemente los dos cuerpos de este hombre y esta mujer, que como bien decía, se encontraron la muerte aquí en este lugar. Este es un familiar, este hombre tan acongojado que ingresó, hizo un reconocimiento de los cuerpos, está ingresando en esta unidad de traslado delantera, que es la que va a llevar a estos cuerpos, a los restos de sus seres queridos o de su ser querido. Por supuesto, hemos tenido contacto con él, por supuesto, respetamos la distancia y el momento lamentable, tremendo, irreparable de esta ocasión. Ya casi las 10 de la mañana, todo esto ha comenzado a través de los medios, por supuesto, a partir de las 6, 6 y media, y ha tomado estado público en la jornada de ayer. Así se retira, ¿eh? Uno de los familiares muy, muy acongojado, lamentable, por supuesto. Ha llegado hasta este lugar con signos de desesperación, y ha tenido que reconocer aquí los cuerpos de sus seres queridos o de las personas que él conocía. Por supuesto, ha tenido que ser asistido psicológicamente, inclusive las mujeres de prefectura. Karin, hemos visto en unas imágenes inequívocas, ¿no? Cuando se quebraba en el momento mismo en que comenzaban a ser trasladados los cuerpos. Solo resta el final ahora que la segunda camioneta, la morguera, estrictamente de la Prefectura Naval Argentina, aquí en esta autoridad marítima, se traslade hacia la morgue judicial, entendemos que del Tigre, aquí en la Municipalidad de San Fernando también posiblemente no hemos tenido noticia de esto, no lo han podido o querido al menos comunicar hasta el momento. Recordemos de este hombre de unos 58 años aproximadamente, de esta mujer de 50 también, esta pareja, que salió un fin de semana, como tanto seguramente, a pasarlo bien, un fin de semana de mucho sol, un calor intenso, como para tener actividades acuáticas frente al río, en este restaurante Don Gobi, muy conocido aquí, amarraron, hicieron las actividades pertinentes del día, y luego en la jornada del domingo, algo falló, no se sabe qué, algo pasó, algo ocurrió que todavía no lo sabemos, aparecieron tendidos en el interior de este yate, que está amarrado aquí, en este puesto de vigilancia del Gran Canal de San Fernando, a unos kilómetros nada más, bastante cerquita del arroyo, por supuesto, el pajarito, así se llama, a unos kilómetros nada más. Y bueno, este final, ¿no? Inesperado tal vez, vaya a saber qué fue lo que ocurrió, solo resta ahora a partir de las pericias preliminares saber qué fue lo que les causó la muerte. Gracias, Laura Mayocki, desde El Tigre.